Hola fans del terror les doy la noticia ya podrán mandarme sus historias de terror a mi correo electrónico que aparecerá en pantalla por favor mándenme sus vivencias paranormales o cualquier historia que conozcan y le dedicaré un vídeo a sus historias y comenten más por favor y dejen sus ideas para más vídeos ya que yo me estoy quedando sin ideas y sin más relleno les cuento el chiste de esta ocasión y comencemos. Un loco le dice a otro loco oye loco vamos a jugar y el loco dice no puedo estoy con vómito y diarrea y el loco anterior dice no importa tu traelos y jugamos los 4 guajajáis pero hoy este chiste aunque sea les haya sacado una sonrisa bueno que comience la leyenda. Una niña de 9 años hija única y de padres pudientes de gran influencia tenía todo lo que hubiese querido y deseado una niña pero con una soledad incomparable sus padres solían salir a fiestas y reuniones del ámbito político y la dejaban sola. Todo cambió cuando le compraron un cachorro de raza grande pasaron los años y la niña y el perro se volvieron inseparables. Incluso crearon un vínculo especial el perro se metía debajo de la cama a dormir con ella todas las noches y cuando la niña se sentía angustiada o asustada asomaba la mano por debajo de la cama y se dejaba lamer la mano por el perro era como un código entre ella y el perro y ella se tranquilizaba. Una noche, los padres se pasaron a despedirse de la niña antes de ir a una cena, estos se fueron como muchas otras veces y pronto la niña se sumió en un sueño profundo. En la noche, un fuerte ruido la despertó, eran como rasguños leves y luego más fuertes. Ella temerosa, bajó la mano para que el perro la lamiese entonces sintió la húmeda lengua del perro y se tranquilizó, poco después se quedó durmiendo de nuevo. Cuando se despertó por la mañana descubrió algo espantoso, el perro no estaba debajo de la cama como de costumbre, ella bajó las escaleras de su gran casa hasta el pasillo del recibidor, para encontrarse con una desagradable sorpresa, su perro estaba ahorcado en el pasillo con una herida enorme en el estómago, y en el espejo del recibidor rezaba un mensaje que decía, no solo los perros lamen. Se dice que cuando los padres volvieron, la niña estaba totalmente trastornada y solo decía, quien me lamió. Y fin bueno gente nos vemos en un próximo vídeo adiós.